Zambita primera nomás Con sus manos elegantes La enfermera vigilante Es un guardia siempre alerta Con sus modos tan cordiales De vocación tan sentida Mitigando nuestros males Resguardando nuestras vidas Ronda las habitaciones Para aliviar los dolores Con jeringa y algodones Porque son las sentinelas Para calmar mis dolores Ángel de blanco vestida Es servicio y entrega Sus presencias nos consuelan Dios cuida a las enfermeras En cuidado son expertas Son fuertes y son muy guerreras Que lindos versos Tu angustias De tus pacientes Que gritan Con ansias y con clemencia Tu mirada Siempre busca Abre tus alas y cubre A tus pacientes Que llaman Cuando se detenga Cuando se detenga el tiempo Y las palabras se callen Le demos un fuerte aplauso Por sus servicios constantes En este 12 de mayo Quiero verlas sonrientes Ángel de blanco vestida De servicio y entrega Sus presencias nos consuelan Dios cuida a las enfermeras En cuidado son expertas Son fuertes y son muy guerreras Así son las enfermeras Por suerte Zambita Primera No más Zambita Primera Zambita Primera